Seguimiento, minuto a minuto, pues los pronunciamientos de las autoridades después de esta tragedia enorme, no la primera y ojalá que fuera la última en el estado de Texas. Recuerdan que en diciembre también volcó un tráiler aquí en México, murieron 56 migrantes. Hace unos minutos el canciller Ebrard informa que será la Fiscalía General de la República quien dé seguimiento a la carpeta de investigación desde México por la tragedia en San Antonio, Texas. ¿Dónde abordaron el tráiler? ¿Quién los hizo abordar? ¿En qué carretera lo abordaron? ¿En Estados Unidos o en México? El tráiler tenía placas de Estados Unidos. Bueno, da a conocer lo anterior el canciller tras una llamada con el fiscal Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Agrega el canciller Ebrard, está en confinamiento por COVID-19, que un equipo de la Fiscalía General de la República viaja a Texas para las indagatorias. Gracias por ver el video.